Esa es agrupación postmónica y musical Banda de no hay borrachos Para mi pueblo en Huila y Colombia Cada vez que hay una pregunta a esas, te la hacen La gente salió toda a bailar a la pista Pero todo hubo aguardiente hasta acá, no, otro fue lo más Que crezca la ciudad bonita Que vuelva el San Pedro a hacer la fiesta opita No importa que crezca la ciudad bonita Que vuelva el San Pedro a hacer la fiesta opita Esta es la historia de la agrupación folclórica y musical Banda de los borrachos Quienes pertenecen al bello municipio de San Sebastián de la Plata Ubicado al suroccidente de Huila en Colombia A la Plata Huila se le ha denominado paraíso folclórico Por tener una marcada tradición cultural y folclórica Muy importante en el país Además de ser un referente histórico Ya que por sus tierras pasaron San Sebastián de Belacázar Y Simón Bolívar La Plata Huila se ha destacado por ser un pueblo amable Con gente trabajadora y muy servicial Su población es principalmente rural Y la economía se basa en la producción de café, cacao, productos de pan coger y ganadería El nacimiento de la banda de los borrachos ocurre en uno de los momentos más difíciles de la historia en Colombia La disputa entre liberales y conservadores data desde 1925 Primero hubo una hegemonía conservadora y los liberales ahí Y ellos venían como en ese choque En ese choque, violencia, había violencia en las regiones sobre todo Pero lo que desata ya la época que nosotros conocemos como la época de la violencia Es el asesinato de Jorge Eliezer Gaditán Eso genera una profunda crisis en el país Donde ya es una guerra no declarada Es una guerra civil no declarada entre ambos partidos Y casi que por todo el país se van matando entre liberales y conservadores Estamos hablando de que se estima más o menos en 200 mil personas muertas durante la violencia Dos millones de personas desplazadas Y si ustedes tienen en cuenta la población que el país tenía en ese entonces Se darán cuenta de la magnitud Son más o menos unos menos de 12 millones de habitantes en 1950 Algo alrededor de 16 millones en 1960 Y la violencia clásica más o menos va del 46 al 66 Es un periodo más o menos de 20 años Por los conservadores había un grupo que se llamaban los pájaros y los chulabitas Gente armada que mataba liberales Y por el lado de los liberales que les decían los cachiporros La transición política en Colombia dejaba ver claramente las intenciones que tenía cada mandatario Por tener el poder Después del mandato de Mariano Espinoza Pérez Llega la presidencia de Laureano Gómez También muy radical Lo tachaban como fascista Y esto genera que el mismo estamento El país estaba en un conflicto tan profundo que el mismo estamento Y los militares lo derrocan Lo hacen renunciar Y ahí sube al poder el general Rojas Pinilla Rojas Pinilla empieza a coger mucha fuerza populista Cuando ya los dos partidos tradicionales ven que una tercer corriente tiene mucha popularidad Y todo, empiezan a buscarle problemas y la caída a él Le generan una especie de marchas y de protestas Y terminan pactando lo que es el Frente Nacional Que se repartían el poder entre liberales y conservadores Ya se ha acordado los gobiernos de compartir poder Y de turnarse cada cuatro años entre liberales y conservadores Es decir que es un momento en que las tensiones están comenzando a bajar Y hay un proceso de reconciliación de las enemistades bipartidistas Eso no significa que se acabó inmediatamente la violencia Sin embargo, la creación de la agrupación Se hizo de alguna manera con la intención de romper las diferencias entre liberales y conservadores Y por el contrario, empezó a gestarse como un símbolo de unión Construcción de paz, amor y amistad Porque es que usted sabe que la música es el lenguaje universal Entonces, a través de la música, la gente expresa sus sentimientos Y qué carajo, que va a traer la ideología política Y que va a traer el resentimiento Y que va a traer todos los resquemores Y venga para acá, compadre Que es que nos vamos a tomar un trago Esto sí es más Llegaron hasta ser compadres como tal La banda de los borrachos fue una creación de amigos Preocupados por el bienestar de nuestro municipio En la época de la violencia Que había quedado ciertos resquemores Enquinas entre liberales y conservadores Terminó una retilla por un partido, por un color político De todas maneras, se logró hacerlo a través de esta fiesta A través de un colgorio De los cuales se sostiene aún todavía La fiesta, entendemos que en La Plata se hizo Con el propósito de consolidar la armonía ciudadana Que estaba afectada por los problemas de violencia Entonces seguramente ellos aprovecharon La costumbre de celebrar la fiesta de junio Y dijeron hagamos la pública para que nos reconciliemos O para que no se note la diferencia entre unos y otros Y eso fue lo que hicieron No es casualidad que las manifestaciones culturales, musicales y folclóricas En Colombia y el mundo Líderen iniciativas para lograr la paz Y movilicen emociones en torno a derechos esenciales Como la vida y la libertad Los grupos musicales, las bandas, los pintores, los escritores Le han hecho como el frente Y han tratado de enviar un mensaje Que busca anular el conflicto Es como un grito desesperado Que de manera pacífica busca acallar el sonido de las balas Aunque existen diferentes versiones Acerca de la creación de la banda de los borrachos Alied Ibatá, hija de Carlos Ibatá Nos cuenta como empezó este sueño Que hoy día hace parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial Fue un hombre super especial En el sentido que amaba el folclor Amaba su familia Y amaba la plata Él no siendo de la plata Pero lo aprendió a querer Como si fuera su patria chica Carlos Ibatá llega al municipio de La Plata Gracias a una invitación Que le hace el padre Fernando Monge Para construir el templo Y estando allí Da a conocer su filiación política Él era del partido liberal Toda su vida Desde mis abuelos, mis tatarabuelos Fueron liberales Entonces llegó al pueblo Pero resulta que el pueblo Era de tradición conservadora Pero a él le parecía fácil Todos los sábados Día de mercado Como tenía su parlante Pues colocaba los discursos de Garitán Que estaba en ese momento en el furor Y en 1940 y algo Llega al municipio de La Plata Un ilustre ciudadano tolimense Hace sus pinos en La Plata Y después se convierte en una persona Muy querida de La Plata Muy prestante Don Carlos Julio Ibatá Él venía de un departamento Tolima Grande Éramos entonces Por obvias razones Un poco más desarrolladas Y él venía viviendo Unas fiestas Parecidas a las nuestras Pero con otras características La propuesta de creación de la banda Nace tras un telegrama De Cantalicio Rojas Amigo de Carlos Ibatá En el que la nostalgia Lo embarga Por no celebrar Las murgas Y fiestas en Natagaima Un pueblo del departamento Del Tolima Entonces Como todas las tardes Se reunían los liberales Que era el juez del pueblo El tesorero Y el ganadero Entonces les comentó Les mostró el telegrama Y les comentó Por qué era la amistad Qué era lo que hacían con Cantalicio Bueno Cantalicio Que era un compositor ¿Qué hace Don Carlos Ibatá? Generar unas ideas Seguramente ya había visto allá Y las quería inspirarlas En el municipio de La Plata Entonces le propuso Dijo hagamos ¿Por qué no hacemos una murga? Porque aquí no sabemos de música Pero la murga permite eso No saber de música Pero crear rajaleña Y darle la alegría al pueblo Y nos unimos Dejamos de pelear liberales Y conservadores El nombre de la agrupación Nace inicialmente Como banda de los borrachos Aunque a través de la historia Han demostrado que son muy responsables Y cumplidores de su deber Entonces se pusieron de acuerdo Y dijo bueno Entonces vamos a buscar Una casa que sea neutral Ni de liberal Embravecido Ni de conservador arraigado Entonces buscaron la casa De Próspero Medina Que era liberal Pero amiga de los liberales Y muy amigo de los conservadores Porque él era el ganadero Entonces Sí Los invitaron y asistieron Entonces Próspero Medina Aniceto Amaya Enrique Bonilla Chucho Castañeda Rufino Ramírez Pedro Castañeda Nisael Falla El doctor Oviedo Y llegan Con ese amor Llegan con ese deseo De crear fiesta Llegan con esa inspiración Que les nace Entonces llegan Los dicharacheros Llegan los que echan cuentos Los que son músicos Los que les gusta el trago Y seguramente Un que otro goterero Porque nunca ha faltado Los gotereros en la fiesta Yo me imagino Los gotereros Ahí encima Y hablan mucho Que don Enrique Bonilla Era muy chistoso Era muy jocoso Para hablar Entonces Enrique De una vez Dijo No, eso es que Van de los borrachos Digo, estos Aquí yo siempre me emborracho Siempre que vengo en Sallos Me emborracho Me encuentro con ustedes Y me emborracho Entonces van de los borrachos Y todos emborrachos Ahí don Carlos Que no bebe Félix Que no bebe Pero Por regla general Todos bebían Existe otra versión Del nombre de la banda Y también se ha contado De generación en generación El nombre de la banda De los borrachos Haciéndole una censura A la banda Santa Cecilia Que comenzaban Los contratos Y antes de terminarlo Ya estaban todos borrachos El fin de ellos ¿Cuál era? En primer lugar Pues obviamente Hacer una crítica Constructiva A una banda De vientos De la época Ya que desde Sus inicios En 1958 Quienes Llamaban a amenizar La fiesta En sus inicios Del San Pedro Pues era la banda Santa Cecilia Pero que pasaba Con ellos Ellos llegaban A cierto grado De alcoholismo Entonces no terminaban Su compromiso O su fiesta Se iba a criticar A una A una banda Que había Llamada Santa Cecilia De pronto Por Que la gente Ejecutaba Las melodías Y de pronto Salía borracho Entonces por eso El motivo Alguien dijo Bueno y que nombre Le vamos a poner A la agrupación Entonces dijo Alguien Ah Jogámosle la banda En los borrachos Y así se quedó Que fue Lo que salió De la idea De donde Enrique Bonilla Y Chucho Castañeda Quedan los tipos Picantes Los miembros De la banda Comienzan a construir Sus propios instrumentos Que tenían La particularidad De estar elaborados Con materiales De la naturaleza Como lo es El calabazo El totumo Y la guadua Alguien Se Se concentró Y Y evolucionó Más Al Al decir No Esto lo podemos Ejecutar Con instrumentos Hechos En lo que hay En la región Que eran Los calabazos Y los totumos El primer valor Es que son instrumentos Elaborados Casi que por cada Instrumentista Ahora Para poder utilizar Un calabazo No solamente Yo voy a cortar Voy a coger Un calabazo Del patio No Nuestros campesinos Saben Que para coger Un calabazo Lo mismo que para cortar Una guadua Debemos saber En qué tiempo Estamos Debemos saber La luna Debemos que Saber su tiempo De maduración Debemos que saber Hay muchos elementos Hay muchos elementos Que nos permiten Que nos permiten Poder coger Un calabazo Y luego Hacerle el procedimiento Para que se convierta En un elemento Sonoro Pero además De eso Necesitamos Esa parte humana Que ese elemento Sonoro Le pueda Formar Que eso Se convierta En una melodía Que tenga Un ritmo Que tenga Unos tiempos Yo digo Que la banda Los borrachos Es más o menos Como el sanjuanero Que son altamente Eróticos Porque apenas Empieza a tocar Todo el mundo Todo el mundo Celebreza Y todo el mundo Quiere bailar Y todo el mundo Quiere gritar Y todo el mundo Quiere contar historias Y todo el mundo Quiere ser parte De la fiesta Creíamos Pues expertos En eso Y tomábamos También Como le digo Sobre todo Cuando se iba En las zorras Entonces uno Con la tambora O la esterilla O con la puerca Que ese sonido Tan bonito Que le llega A uno tanto Que le llega A uno Tan hondo Don Rubén Salazar En ese tiempo Con su hermano Omar Salazar Quien fue el que Creó la tuba Ellos Hicieron Fueron Y consiguieron Una guadúa Porque eso es Un instrumento Típico Y un instrumento De guerra De los De los Paeses Entonces Ellos Le daban Con unos palos Para llamar A la guerra Para llamar Al trabajo Para llamar A la comida A la banda De los borrachos Llega un personaje Particular Pero con un instrumento Que haría Que la banda Tuviera Una total singularidad Si entra Augusto Cuellar Porque Augusto Siempre puede Le gustaron Las tablas Él era Un artista En potencia Pues han organizado Un zainete Que se llamaba Los contrabandistas Que era una canción De Cantalicio Rojas Es el cuando llega Augusto José Cuellar Toma otro baile Y le musica La banda Porque Augusto José Cuellar Era un dedicado Y defensor De la música Colombiana Cuenta un amigo Que Augusto Como fue camionero Toda la vida En el llano De El Tolima Creó Un palo Para ponerle Los cambios Al carro Y él Irse tocando Ensayando notas Imagínese usted Eso era Augusto Cuellar Él Inició tocando La flauta Traversa Pero era En Carrizo Casi Es que todos Los instrumentos Fueron Instrumentos Que nos Dio la naturaleza ¿Sí me entienden? Lo que eran Los calabazos Lo que era El chucho Lo que era La carrasca Lo que fue El carangano Lo que fue La flauta Y posteriormente Ya con el Transcurrir del tiempo Entonces Se hicieron Las flautas Ya en PBC Al San Pedro Lo antecedía La celebración Del Corpus Christi Una fiesta Religiosa Y las fiestas Del San Juan Tradicionalmente Celebradas En la zona rural El 24 de junio Donde se reunían Vecinos Y familia Alrededor de la música La comida Y el baile Las fiestas Tradicionales De junio Concretamente La fiesta De San Juan Es una fiesta Típicamente Española Entonces Ella llegó Con los españoles Los españoles No podían Dejar de celebrar El San Juan Porque el San Juan En España Era Y es Aún hoy Una fiesta Fundamental Las fiestas Del San Juan Y del San Pedro Son Unas fiestas Tradicionales Seguramente Las más Tradicionales Que tenemos En Colombia Son unas fiestas Que nacen En el campo Y que tienen Que volver A través Al campo Porque son Sus expresiones De tal manera Que hay que Fortalecer Los encuentros Los festivales Los diálogos Entre los saberes En el departamento De Huila Esas manifestaciones Tan hermosas Tan espontáneas Donde Toda la gente Se fundía En un solo espíritu En una sola meta Que era Expresar Todo ese sentimiento De sus raíces Culturales De sus ancestros La banda De los rachos Prácticamente Se puede decir Que tuvo el inicio Desde la fiesta Como tal Obviamente Porque quienes Idearon esto Fueron prácticamente Los personajes Que te acabo de comentar Como fue Carlos Ibatay Con otros amigos Entonces prácticamente De ahí nace El festival Y nace la banda Como tal En un principio Se creó La fiesta Para el pueblo Y para el pueblo No era negocio Era casi Una Una fiesta De familia De todo el pueblo Donde tu mami Le mandaba El pedacito De asado A la vecina La vecina También le mandaba El bocadito Todo el mundo Departía Todo Todo el mundo Departía De ese sabor San pedrino No por hablar Ni creerme Más que nada Sino la humildad Y la sencillez Que había en la gente Llegar Por eso es que Aquí dice Que aquí en mi huila Y aquí en La Plata No existen Los forasteros Porque mucha gente Vino de afuera Y llegaban a las casas Sin ser conocidos Siga Había un plato De asado Para esa persona ¿Cómo se fue creyendo? Cuando ya la gente Se dio cuenta Que la fiesta Era de Morita Llegó a Neiva Con las fiestas Llega la Mistela La Anastasia El Testamento de Pericles Y Taitapuro Diferentes manifestaciones Culturales Que hacían del Festival San Pedrino de La Plata Un evento único La Mistela Es una bebida Que se preparaba Con aguardiente Y hierbabuena Y eso se enterraba Duraba casi Como un mes Enterrado Antes de que Antes de las fiestas Cuando se iniciaban Las fiestas Ustedes las sacaban Y eso pues ya Ya se estaba fermentado Y se repartía A la gente Eso era Era gratis Y la gente tomaba Y eso era Con un vasito De esa Mistela A ver que pues ya se iniciaba Y bueno Y se aprendía la fiesta Montan sobre una anda Sobre una anda Montan una muñeca Esa muñeca En tu cuerpo Lo conforma a un barril Y en la cabeza Tiene un embudo Ustedes seguramente Muchos de los que están oyendo Han visto Han experimentado A la banda Un día de San Pedro Recorriendo El pueblo Con la muñeca Y visitando a los amigos La gente nos llama Y le echa un trago Aquí por la cabeza Y va llenando el barril Y va llenando las cosas Todo Cualquier licor Sellado Menos cerveza El testamento de Pericles Es una tradición Que se utiliza Cada año Los organizadores Hacen un Como en forma de copla Y también echándole una sátira A las personalidades importantes Del pueblo Taitapuro era un muñeco Que se lanzaba Desde el bao En una balsa De un neumático Con música Con trago Con tambas Todo era ficticio Lo único que sí hicimos En la espalda Fue colocarle pólvora Yo personalmente Hice esa situación Uno de los símbolos Culturales y musicales De la banda De los borrachos Son las rajaleñas Tradición que se ha transmitido De generación En generación La rajaleña nace En el siglo XVII Seguramente Con la esclavitud Porque mientras el esclavo Descansaba En horas de la tarde Y rajaba leña Rajaleña Rajaba leña Comenzaba A A Insultar En su lengua A los A los Amos O a los patrones O a los capataces Y el rajaleña Es jocoso Tiene doble sentido Eso es como una sátira Que se le echa Que nace Para Para Burlarse uno De la gente Diciéndole A un Político Si es Se ha manejado mal A través de la administración O algún Alún personaje Del pueblo Entonces De acuerdo a esas rajaleñas Nacen pues Y ya se vuelve famoso ¿Me entiendes? A través del Con una tonada Que es la tonada Paese Que fue la que trajo Don Augusto Cuella Siempre por acá En esta zona Se toca con la flauta En la parte norte Se toca Es el tiple Y la guitarra No la tocan El rajaleño Con flauta Y el de la tonada Que más trajo Don Augusto Cuella Ay morenita Esa es Esa es la tonada Del De la leña De acá De esta parte Del sur Del huila El folclor musical Que transmitían Fue un aspecto Motivador Que impulsó A otras generaciones A conformar Agrupaciones musicales Con características Similares Yo creo que Que los maestros De la banda De la borrachos Nunca han sido egoístas En enseñar Y en compartir Tu saber Yo lo que Espero y aspiro Es que los grupos Que lo emulen Sean para Engrandecerse Mutuamente Engrandecerse Mutuamente Porque es que El error Que hemos caído En la comercialización De nuestra fiesta Es que yo quiero Negar al vecino En vez Y por eso En Mediva Se cambiaron Los concursos Por los encuentros En vez de querer Tumbarlo Que bueno Decirle Mire hermano Porque Como toca usted Este instrumento Enséñeme Que yo le enseño Como toco Este instrumento Y en un desfile Y se vieron Como seis muchachos Maestros Y dije Maestros No te dejan Ir aquí Para ir aprendiendo Y uno como que Como que Uno se orina En ese momento No es que Es maestro Con esa humedad De los jóvenes De 14 añitos Maestro Debenos ir con ustedes Para aprender Y lo dejamos Que compartieran Con nosotros De alegría De gusto De ver que quería Que se continuara Totalmente La banda de los borrachos Que no muriera Que siguiera adelante Y que los frutos Se estaban viendo Habían retoños nuevos Inclusive Entre viejitos Porque ya encontraba Usted Personas de 70 Y pico de años En una agrupación Folclorista Carajo Los oyentes Y uno como alegre Y mira el viejo Mire el niño Mire a todo mundo ¿Sí? Eso era muy bonito La banda de los borrachos Comienza a ser Reconocida Y aparecen En varios escenarios Del país Ya que fuimos A presentarnos En el Teatro Colón Que eso es Algo grandioso En un sitio De esos En el Teatro Colón Que estuvimos Con el presidente Pastrana Todos allá Eso fue La plata Ha tenido Con la banda De los borrachos Muchas cosas Bonitas Que le ha mostrado A nuestro país Y que los hemos Hecho quedar bien Una de las presentaciones Más simbólicas Donde se dieron A conocer A toda Colombia Fue en el Reinado Nacional De la Belleza En el año 2008 Esa noche Todo el mundo En primera fila Viendo frente al televisor La transmisión Y la dicha La emoción De saber uno Que algo Que algo Que surgió De la nada Tuviera tanto renombre Hasta este momento La presentación De la noche De gala De Reynado Es que en vivo Estuvimos en vivo En medio De toda una cantidad De mujeres lindas Y además De un país Con los ojos Puestos En ese reinado Y allá No hubo pregrabación Allá hubo Ensayos Y todo lo que hicimos Lo hicimos En vivo Y no la creíamos No la creíamos Fueron admirados Fueron admirados Algo un poquito De coordinación Pero en fin La banda De los De la De la De la Algo que Yo creo que Mis compañeros Se imaginaron De estar Por ejemplo En el Reynado Nacional De la Belleza Para nosotros Fue lo máximo Entonces pues Llegar a pisar Un escenario De esa categoría Pues es una cuestión Que yo creo que A ninguno Se nos olvidará Pese a que Hemos estado En algunos otros Serenarios Como en el Teatro Colón Otra de las Presentaciones Que han quedado En sus memorias Por ejemplo La que hizo En el año 2019 En el Pomo Un escenario Local Tradicionalmente Utilizado Para la presentación De grupos Musicales Nacionales E internacionales Y lo que ocurrió El año pasado En el Pomo Era un concierto Que nosotros No teníamos Ni idea De la De la De la De la De la alegría De la gente De que Todo el mundo Quería que nosotros Siguieramos tocando Que eso Fue muy grande Y para nosotros Fue Fantástico Ese cariño Ese calor Que sentimos De nuestro pueblo Alrededor De nosotros Que nos Extrañaban Si Que nos Extrañaban Que nosotros Estando lejos Y llegar acá Nunca Pensamos En ese Reservimiento Tan bonito Que nos hicieron Eso fue Espectacular Para mí Dejó una huella De gratitud Del municipio De la gente De mi pueblo Con la agrupación De la banda De los borrachos La gente Salió toda A bailar A la pista Es más Hasta los mismos Músicos De las otras Agrupaciones Salieron a bailar Nos hicieron Rueda Querían Tomarse fotos Con nosotros Con nosotros La banda de los borrachos Tiene muchos sueños Que esperan Poder cumplir En los años Venideros El sueño Nosotros De que esto Nunca termine Que los muchachos He querido que Muchachos Jóvenes Niños Aprendan O que sigan El mismo legado Que nosotros Podemos dejar Así como Dejar a los viejos En danzas En gastronomía En teatro En poesía La idea Mía Es Dios quiera De pronto Crear O hacer O fundar Un museo De la banda De los borrachos Esto tiene que seguir Y día por día Germán Quiero que esto Sea De más empuje De más envergadura Y más apoyo Al artista Y al folclor De nuestra planta Cada vez que hay Una pregunta Esas Que la hace Porque cuando Uno ha convivido Con nuestros amigos De bohemio De poesía De música De canción Bajo agradables copas Todos son muy buenos Amigos Todos han tenido Como ese granito Como esa Como ese abrazo El uno A El otro B El otro C Que vendrá Una etapa De gente Como la que ya Se nos fue Nuestros viejos Fundadores Que ya Inclusive Hasta San Pedro Creo que ya Está contento Porque el último Que teníamos Era Fernando Sandoval Que era el del Chucho Y Alfonso Que era el Caracanero Que era principal Pues ya está arriba Con ellos Todo ese grupo Vendrán grupos Y gente nueva Y que Dios quiera Que sea para orgullo No solo de la plaza Sino de todo el Y de nuestra Y de nuestra nación Para estar en donde están Tampoco puede faltar El agradecimiento A muchas personas Que han aportado Con su granito De arena A esta gran agrupación Sigamos adelante De la alegría De la alegría De la alegría de un pueblo Gracias Gracias Porque a través de ellos De su empuje De su constancia De su fervor A este año 2020 Aún persista La banda Yo no confío El occidente de Huila La Plata Un San Pedro Y la banda De los borrachos ¿Por qué? Porque uno quiere Ir a La Plata Un San Pedro Y escuchar A la banda De los borrachos Y recibirles un trago Los integrantes De la banda De los borrachos Tienen el gran compromiso De sostener Una tradición Que está ligada Ya al nombre De La Plata Y que está ligada Al nombre Del plateño Compañeros Estar hablando De los borrachos Tiene un precio Y ese precio Solamente Usted lo verá Y yo lo veré Cuando la historia Nos hable De lo que hicimos Como nos está hablando Ahora Aménla Aménme a la banda Respetémosla Sacrifiquémosla Seamos pacienzudos Creamos en lo que somos Creamos lo que podemos hacer Y verá que Tenemos banda Para muchos años Aménme a la banda Aménme a la banda De la banda Aménme a la banda La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.